Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y me parezco tan feliz, tan feliz Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba Ya he tenido suficiente, necesito alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Como un náufrago en el mar Quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos Todos los zapatos, todos los zapatos de charol Todas las casitas de muñecas Donde celebraba fiestas Donde solo estaba yo Vuelve el espíritu Vuelve el espíritu olvidado del verano del amor Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí En el mar Como un náufrago en el mar Quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí En libertad, en felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí En el mar Quiero encontrar mi sitio Quiero encontrar mi sitio Pero queda una vela Encendida en medio de la tarta Y se quiere consumir ¡Gracias!